Voy a retroceder dos pasitos, pero nada mayor. ¿Alguien sabe dónde es eso? Esto continúa. ¿Dónde? En la de tomaco. Trinidad de tomaco. Trinidad de tomaco. No. A ver, gana de la ropa. ¿Dónde está Australia? En el sur, en el norte, en el este o en el oeste. ¿Norte? Norte. Bueno, no lo que está afrontando. Si es la punta norte de Australia. Trinidad de tomaco. Trinidad de tomaco. ¿Tuta? El punto es simplemente, vean la diferencia en detalle posible. Y es muy, pues, lógico tomar eso en cuenta. Porque autocorrelación hace dos cosas. Puede crear no independencia de puntos de presencia en la evaluación de modelos. Puede inflar tamaños de muestra. Es decir, sesga los resultados porque dos puntos pueden tratarse como puntos independientes. Y en realidad, solo porque están de más de cercanos uno a otro, no son independientes. Entonces, un artículo para ver respecto a eso es esto del grupo de Rob Anderson. El filtraje espacial para reducir sesgo de muestreo mejora el rendimiento de modelos de nicho ecológico. Bueno, esos son pensamientos que deben de estar contemplando que no hemos tocado en este curso hasta ahorita. Ahora, no más comentarios casi finales. Ahora, he pasado media hora maltratando datos de clima. ¿Cuándo los debemos de usar? Pues, realmente, bajo dos condiciones. Cuando los datos de presencia, como he de decir, ocurrencia, Andrés, no te acuerdes. Cuando los datos de presencia son muy heterogéneos en el tiempo, especialmente si van más hacia el pasado que el 90 o el 80, pues, realmente, no tenemos datos de sensores remotos que responden a eso. Y también, cuando queremos transferir los modelos al futuro o al pasado, porque realmente no tenemos cómo van a ser los suelos en el futuro o la vegetación en el futuro. ¿Ok? Pero, fuera de esas situaciones, no hay mucha justificación para usar los datos de clima. Enrique, se ve perturbado. Bueno, es que estás ignorando al crimen. ¿Estoy ignorando qué? Al crimen. O sea, no sería una cuestión también de escala espacial. O sea, cuando se trata de escalas espaciales grandes, usar los datos de clima. Si debemos de usar datos de clima, ¿cuántos son escalas espaciales grandes? Pues, ¿por qué? Porque escalas espaciales grandes y clima es el que define las clases. Pero un individuo responde a escala pequeña en el tiempo y en el espacio. Lo que iba a decir próximo es que todo tiene que compaginar. Si mis datos son precisos, mis datos de presencia, eso me permite analizar a una escala pasiva. Pero si mis datos no son precisos, si decías Jalapa, entonces sí tengo que usar datos más gruesos. Pero si yo tuviera datos, no sé, de GPS, mis datos son finos, y si vienen de pasando dos mil, pues para extensos continentales, no me molestaría usar datos de sensores remotos. Y ahora tenemos lo de Merrim que hasta nos da datos, nos da dimensiones climáticas de habitaciones como el NDI, que son difíciles de interpretar. Sí, sí, pero, o sea, no porque vengan los accesorios remotos, sino los parámetros climáticos. Independientemente de esa fuente, yo creo que si tienen su peso fuerte, a las escalas antes. No sé, lluvia y temperatura son más importantes que otras cosas cuando estamos hablando de extensos continentales. Bien, suficientemente. Por las cuestiones... No quisiera... Sí, pues definitivamente hay tendencias continentales. Pero pregúntame a una especie, ¿a qué corresponde el límite de distribución de una especie? Sí, por eso te digo que no las agregiones, porque, o sea, los tratados de límite sobre los límites, funcionales, se han hecho la culpa a la temperatura y a la temperatura. Y ven de otras cosas. No, 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 en particular, temperatura como la primera, y precipitación, o a la temperatura de la especie. En el primer lugar, resiento fuertemente que tú y a tus queridos no lo han hecho. Pero mira, piensa en los ejemplos clásicos, que hacia el norte y tal vez son extremos de frío o a plaza. Hacia el sur, el ejemplo clásico es que son interacciones bióticas. Pero todo eso es muy visible en términos climatológicos, porque esos son conocidos para nosotros. No sabemos qué limita la distribución de una especie. No, pero ya pienso también un poco en la relación de la psicología a las especies. Y definitivamente, o sea, la energía y de agua que hace que la psicología funcione a las especies son un experimento fácil. Pienso mucho en los estudios de Juan, en donde con experimentos sobre calidad de venta de la psicología o sea, ve la respuesta fisiológica y ve cómo la temperatura en combinación con la cantidad de venta y en un efecto de otra. Entonces, de acuerdo, que no pueden ser variantes aisladas, pues, pero también pienso que las variantes duramente climáticas, es decir, simplemente los extremos de la temperatura o el aire o el calor si tienen un efecto directo en la temperatura. Más o menos concuerda. Hasta donde sepamos, son interesantes esas dimensiones. Respondemos a agua, respondemos a temperatura y tú eres autor del libro donde pusimos un diagrama entre ellos. Presencia, ausencia de una especie y toda una serie de eslabones causadas. El último puede ser temperatura porque eso es fuente de energía, pero puede ser influencia directa o puede ser peleada por mil costas intermedias. Yo creo que nos encanta lo de los datos del clima, simplemente porque es fácil de pensar en esas dimensiones. Pero yo creo que si hiciéramos en un sentido poderlo lo de Grinello y recorremos todo el límite de la especie adentro o afuera, adentro o afuera, vamos a ver muchos diferentes factores. Algunos son directos hematológicos y algunos no. Parte devuelve a lo de si es un modelo de predicción o un modelo de explicación. Para explicación sí, quiero cosas que puedo identificar, que puedo ponerles una palabra y todos me entienden. para predicción, no sé. Pero el promediar brutalmente en el tiempo para mí duele muchísimo. He ido a lo del trabajo de Garayana. ¿Sí? Sí, pero eso es la manipulación de los datos. de los datos. Hay que puede ser que la obtención de datos es más fácil de los datos. A partir de sensores de los datos, es más fácil de los datos. Menos de los datos, sea más conveniente. Con las necesidades de datos de sensores de los datos que están limitados a un diético y que tienen una serie de progresos para la corrección de la corrección a los de etc. Sí. Sí. definitivamente entre un workling que es una interpolación estadística o geotradística en un político y que tenemos los que es más directo o loco. Pero el concepto clima como puente de datos llevamos 20 años haciendo modelos usando clima. Sí. No quiere decir que es lo mejor. No, pero eso funciona. Funciona, sí. Funciona. funcionar mejor. Puede, o sea, puede ser que el clima no sea no sea una no sea una manera directa para muchas especies o algunas veces para una directa pero esto es el típico debate. Sí. Estamos hablando de promediaje espacial es decir resolución estamos hablando de promediaje en el tiempo clima contra el tiempo. estamos hablando de tradición de yo antes sentado junto a Enrique cada hora tenía que cambiar sus pañuelitos pero sí estábamos usando datos de clima y todavía lo hacemos ¿verdad? total es un debate interesante ¿sí? yo creo que se podría levantar este argumento y si se acuerdan una semana atrás en mi plástica institucional una de las cosas que dije era abandonar datos de clima con mirados e ir a lo específico en el tiempo ¿sí? no lo estamos haciendo todavía ahora quería nomás tocar ¿no da tiempo? ¿da tiempo? quería tocar dos fuentes de datos de centros remotos que vienen no en el futuro lejano vienen ya ¿ok? el problema con ambos es la cobertura global pero ya hay redes de microsatélites no los de genética pero satélites así en vez de así que están poniendo miles de estos microsatélites y están midiendo a resoluciones espaciales bastante mejoradas uno de estas fuentes es LIDAR ¿ok? y eso es efectivamente radar que está agarrando los diferentes tiempos de respuesta de una señal que inique y eso es como construyéndose muy bien pero eso es como construyen modelos en tres dimensiones de una ciudad y para nosotros tienen enorme potencial en dos dimensiones una es mejorar los modelos digitales de información eso ya está pasando Luis mencionó lo de SRTM las nuevas generaciones de eso se están mejorando con esta información mucho más interesante es esto si se acuerdan de sus clases de ecología leyeron estoy seguro leyeron lo de MacArthur y lo de la estratificación vertical si pues ahora lo podemos medir porque un señal de líder llega aquí parte de la señal rebota del doce parte de la señal de aquí donde está la masa de vegetación parte del soto bosque de angustos y parte llega a la tierra si entonces datos de vida nos pueden dar un perfil vertical de la vegetación son fabulosos todavía no son globales son fabulosos está grueso está con huecos y yo sepa todavía no hay cobertura global global tal vez estoy mal pero definitivamente esto es una dimensión del medio ambiente que debemos estar viendo y último en un poquito más de detalle ella es Mona Papesh era como de nuestro grupo la generación como que hizo puente entre Enrique y Andrés y su trabajo de tesis de doctorado fue en la selva del sueste de Pedú una selva hiper diversa 400 especies de árbol por hectárea ok y ella exploró la diferencia entre moles que pueden ver de 1 2 3 4 5 6 10 o 12 particiones del espectro electromagnético y ella estaba comparando moles con Imperio que se llama hiperspectral y pueden ver que Imperio era muchísimo más detalle ok entonces lo que hizo Mona era hacer una colaboración con un grupo que estaba bateando individuos de árboles en la tierra en una saula del sureste de Perú gastó Mona alrededor de 30 mil dólares en conseguir una dos tres imágenes efectivamente era gastabas no sé dos mil quinientos dólares en pedir la grabación de la imagen y daba tres pasadas si ninguna de esas pasadas era libre de nubes de buena calidad perdías tus dobles si una o más era de buena calidad luego tenías la oportunidad de comprar la imagen otros dos mil quinientos dólares en donde era íbamos viendo los 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 pronósticos de tiempo en el Amazonas que son muy malos y adivinan ok queremos esta fecha vamos a poner uno aquí uno aquí y no pero sacó esas tres imágenes y era muy difícil porque tenía que muchas veces el coco de un árbol estaba así entonces tenías una especie aquí y otra especie aquí esos son los píxeles de la imagen entonces tuvo que buscar píxeles que eran dominados por un coco de un árbol eso llevó mucho tiempo levantó los perfiles de cada especie con base en lo que sabíamos los individuos identificados y no voy a entrar en todo detalle pero ven estos puntos esas son las nubes de puntos para cada una de sus especies es decir la agrupación de los 10 individuos que tuvo para esto eran absolutos en ese espacio irrespetable es una fuente de información fascinante no es global si liberaron las imágenes colectadas en el pasado eso son gratis pero no hay cobertura global y pueden ver el problema de 30 metros de resolución si eso se bajara a 5 metros y de repente estarías viendo copos de árboles mucho más fácil entonces uno queda en la espera o sea quiero cobertura a fina resolución espacial tengo la fina resolución espectral la resolución temporal es horrible porque es cuando tienes dinero para pedir la imagen bueno no más una generalidad sobre estos datos podemos hablar de su calidad y su resolución en dimensiones temporales espaciales y espectrales y efectivamente la respuesta es que nunca puedes tener las tres cosas perfectas por ejemplo lanza que lleva desde los ochentas setentas lanza es muy bonito tiene una resolución de 30 metros espacial temporal es cada 16 días y espectral también es bastante mugre no sé 5 o 10 modus soluciona uno de esos problemas la resolución temporal es muy buena cada día para toda la tierra no mejora mucho en lo espectral y pierde algo espacial y perio ya les comenté eso total como escoges las imágenes o la fuente que vas a usar es con base en lo que tú necesitas para mona sus árboles no iban a ningún lado entonces excepto por por algo de variación entre temporadas no le importaba la resolución temporal la resolución espacial era muy importante ¿por qué? pues porque eso lo hacía eso determinaba cuántos individuos podía usar y lo espectral era el secreto era lo fabuloso pero ninguno de estos sensores te da todo perfecto entonces hay que balancear entre pues qué tipo y qué aspecto te importa más bueno ya esos nomás son algunos pensamientos sobre